Polonia, 9.25 Mecánico, ¿estás preparado ya? ¿Estás visualizando las etapas? Estoy aquí intentando ganar un mito de sueño como es que hay en el aire. Esos que no han dormido bien. Tú sí que estabas visualizando el recorrido. Vamos a Bolonia. Estoy haciendo los deberes. Mañana etapa 1. 7 etapas. De donde nos vamos, que a toda la gente que no lo sepa. A Bolonia, de momento al aeropuerto de Bolonia, a participar en el Apeninica MTB Challenge. 7 días, 7 etapas. 450 kilómetros y 16.000 metros de nivel en total. 16.000 metros entre 7, pues ya te salen nada más de 2.000 al día. Sí, sí. Solo hay dos que bajan de 2.000. Lo peor es que sabemos ya cómo es del año pasado, porque a mí pasa que vamos a ir todos felices. Sabes lo que queda. Yo hasta aquí he llegado. El espíritu de Valentín San Juan no se puede apoderar de mí. Que yo tengo que ir a trabajar la semana que viene. Pues exactamente eso. Nos vamos a Apeninica y vamos a hacer toda la semana unos vídeos que... Chicos, tenemos que hacer vídeos cortos, que si no la gente se nos aburre. Vamos a hacer vídeos cortos. Hoy hacemos el primer vídeo en el que os contamos un poquito el viaje, el previo y sobre todo cosas que nos habéis ido preguntando cómo. Mecánico, ¿qué respuestas hay que llevar en una carrera de estas? ¿Qué cosas importantes hay? Las básicas de la bici para reparar un pinchazo, mecha, multillave, una cámara por si acaso se raja demasiado. ¿Tú llevas tu bolito de saciado a todo el mundo? No, la Ultralight de Continental que tenemos en bicilab.es. Eso es lo que hago. Y bueno, con esos principios salvas la etapa y luego es importante llevar la partida de cambio, hay que llevarla. Y luego en mochila, pues algún pastilla, por si hay día de lluvia hay que cambiar, algún radio viene bien. ¿Tenemos alguna cubierta de recambio? Cubiertas, llevamos cubiertas de recambio también. Con siete días. Y bueno, el año pasado llevamos hasta una rueda, bueno este año también llevamos una rueda trasera, que al final, pues como vamos mucho, pues nos sirve a ver si alguno tiene algún percance un poco más gordo. Y bueno, poco más. A tener suerte. Y de comida, que es lo que a ti te gusta. Vi el otro día un post que hiciste en Instagram con muchos sobres, eh. Sí. Lleva, llevamos, llevamos 20 geles high de 2.6, un glucomi y 15 glucovares, tío, de Nutrinoveso. Y siempre en el bidón 360 de Nutrinoveso, así que menos hasta de memoria. Ojo que hay un presupuesto ahí en material de comida, eso es solo para la carrera. Y luego, la otra cosa importante que nos habéis preguntado muchas veces es cómo llevamos las bicicletas. Como podéis ver, aquí no hay ni rastro de bicicletas, porque las bicicletas nos las ha llevado a un servicio que contratamos también el año pasado. Desde España, vienen a recogérnoslas. La de Antonio, va. La de Antonio. Les echamos una mano. Son Sportbike Alicante Asistencias. Sí, jefe, vamos. El año pasado estuvimos con nosotros y, bueno, estamos en el final. Este año además van como asistencia de la carrera, o sea, un participante la quiere contratar. Y bueno, yo, la verdad es que guay. Entonces les echamos una mano ahora para montar todo cuando lleguemos. Y nada, dejarla esta tarde nos dedicamos a eso, a dejar la bicicleta. Esta etapa sí que va. Pues nada, cogemos la maleta, vamos a la puerta de embarque y a montar bicicleta. No hay más, si queréis. He pillado la oferta del desayuno. Valía cuatro euros esto y me dice, chica, hay una oferta por cinco todo, digo, no me lo digas. Lo que nos dicen siempre, Charlie, coches de pobres pero zumo de naranja en el aeropuerto, ¿eh? Es que yo sin las naranja en el aeropuerto no puedo vivir. Qué bueno. Un saludo. ¡Suscríbete! 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 también lo que voy a hacer que te acuerdas lo que me pasó el día contigo de ruta voy a hacer que yo no le pase cuidando al enemigo un poquito de fija tornillos en la tija no le voy a apretar bien fija tornillos no hace falta del apretado apretó bien yotis cómo va cómo va tu bici todo listo todo listo cuántas piscis tenemos aquí buenas 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 dices que parece que haga una estomita así que saquemos la báscula y pasemos la bici de los compañeros favorito del tí macho está preparado vamos a ver qué pesa 11 con 3 cuánto crees tú 10 con 95 pedales y todo están listas para la pelea acércate hermano 11 2 11 2 ojito vaya caramelo que tiene remartínez hasta rabaita todo full ver con los de colores carbón t yo no sé 997 7 9 8 9 9 no existe la madre que lo parezca listas pícola o fucking right a ver la del mecánico lista para arriba sabemos tiene que pesar 10 con 6 más o menos levanta a tope y a la sueltas cuando pueda cuánto te da chico cerraste la entrevista del año pasado que decías el año pasado cuando te preguntamos si volví el año pasado que tenía que volver y tenía que volver con tija telescópica y con cañcola sube sube ap yo voy al fin cuántos estamos 11 10 pero pero 10, 7, 10 y medio. ¿Tienes tu pegata? A ver, Mario. María Peníñica. Venga. Llegamos, track. Factory 32. AXS, XX1. Tira para arriba. Levanta a tope. Pues está el juez. El Carlos Chico de juez, macho. ¿Cuánto lleva? 11. ¿11? Ah, amigo, vale. 11 kilos. Eso es otra cosa. A ver, siguiente. Antonio Piñero, caballo percherón de los buenos buenos, ¿eh? Esto talla... ¿Cuánto tiene de... Te iba a preguntar cuánto tiene de entrepierna, pero... ¿85? 90. Ojito. 85 de sillín a pedalier. 83. Special Ice Camber 2016. 13,2. ¿De cuadra o no? Un poquito demasiado, pero bueno, puede ser. Bueno, pues hay unos 13 kilos. A ver, la reina. Ahora te va a pesar más que el otro día, ¿eh? Que la has llenado de líquido. Hombre, le ha echado líquido extra para no tener fallos, tío. ¿Seguirá pesando la que menos de todos? Hombre, eso sí. Bueno, no, 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 no. Es que tú no sabes lo que pesa la scalpel. Va, ¿eh? Venga, tira. Tira con ella. Arriba con ella. Un 10, pone, no, joder. Esta mentira. Un 10. Mentira todo. Tengo que quitar los portavidones. BH Lynx, Raze, Evo, Fox 34, X3. Es que está full, ¿eh? La bici. X, X, X. Ahí estamos. Eso a la gente no le gusta. Eso está en… ¿Cuánto daba? 10. Ahora mismo. No, 10. No, 10, 3. ¿Cómo vamos en el ranking de pesos? La scalpel está fundiendo, ha fundido hasta a Jota. Joder, macho. Pues eso a Jota, no sé yo qué tal lo va a superar. No, está contento. Claro. 10, 100. Ostras, ligerita, ¿eh? Mira, mira. Espera, espera, que ya seamos a gritos. Llorando, llorando. 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 ¡No te has estado malo! Tantas agua vamos en la paz. ¡Krita malas, eh! Gracias por ver el video.